Y allí en Boconia, mi compadre Bello Barro Ay, orgulloso y engreído, estoy con ella, estoy con ella Alebre y contento vivo, allí en mi estrella, allí en mi estrella Ilumina plenamente mi camino, y por eso se termina ahora mi pena Ilumina plenamente mi camino, y por eso se termina ahora mi pena Orgulloso y todo el tiempo la he tenido, Dios bendito, cuídame mi compañera Vamos, Fuller, y dale pa'lante que te ve Oye, muchas mujeres Ahí se manda un carillito Ay, amor Ahí, en ese castillo Ay, yo la piropiaba tanto y descumpiaba, descumpiaba Sin enamorarla antes, ya me amaba, ya me amaba Y llegué a pensar que fuera una desanta Que pasaran por el álbum de mi vida Y llegué a pensar que fuera una desanta Que pasaran por el álbum de mi vida No se pinta, yo la raso, se la daba Es difícil, por eso es mi preferida Ana Paola, manga La hembra de Bosconia La hembra de Bosconia La hembra de Bosconia La hembra de Bosconia Ay, yo andéle a un amor tan puro Como el tuyo, como el tuyo Que fuera ejemplo en el mundo Y mi orgullo, y mi orgullo No se pinta y por eso la veo más bella Y tu andarme es el semestre de emoción No se pinta y por eso la veo más bella Y tu andarme es el semestre de emoción Que distinto lo que ya por dentro lleva Un sensible corazón bien queretón No se pinta y por eso la veo más bella No se pinta y por eso la veo más bella Ay ¡Gracias!